En pausa involucraria, supongo que ustedes ya han hablado con la computadora acerca de las fechas que han pasado. Hoy lo que presenta es de Alejandra Amigo, a la Universidad de Literatura. Alejandra tiene, si no me equivoco, un doctorado de Literatura y Cine, de la Universidad de Tuleyne, ¿está bien? De la Universidad de Tuleyne, de Nuevo Leanes. Y ha trabajado en el departamento, al menos trabaja en literatura latinoamericana. Y también trabaja mucho desde la perspectiva de los estudios culturales. Muchas gracias a la profesora Fabiola. Gracias. Bueno, lo que yo quiero contarles y conversar con ustedes, surge de un trabajo de investigación que hice durante varios años cuando llegué aquí a la Universidad de Tuleyne. Y que es un texto que ahora va a ser publicado en la obra selecta aquí en la Universidad. Es una investigación que son tres ensayos y se llama Disidencias. Y lo que yo busca hacer es como una arqueología del conocimiento. Buscar cuáles son las formas de relación que tiene la literatura con el conocimiento, pero con el conocimiento como formas disidentes, como otras maneras de contar. Y de pensarse ese tema del conocimiento unido a otro tema que es muy importante. Y es cómo se da la concepción de lo latinoamericano. Visto en una pluralidad amplísima, un espectro muy amplio. Pero cómo se concibe Latinoamérica. De qué manera hacemos historia frente a la literatura con los preconceptos y las formas un poco dominantes de pensar qué es la literatura latinoamericana, qué es Latinoamérica, cómo se dan esas representaciones. Y entonces cuando me dijeron que se iba a hacer este curso, pensé en contarles unas partes de ese trabajo. Bueno, y en esas partes entonces elegí hablar un poco de cuatro autores. Que son Macedo Luis Fernández, que es un autor que nace en 1874. Borges, que nace en el 99, en 1899. Sábato, que es de 1911. Y Clarice Lispector, que es de 1920. Y ver a través de esos autores algunos de los temas de cómo ellos se plantean el problema y el tema del conocimiento. Fui arbitraria al elegir de esos cuatro, porque de todas maneras trabajan muchos otros a lo largo de la investigación, que también podrían servir. Ahorita de hecho la clase de la que vengo es una clase en la que hemos estado leyendo los capítulos de este libro mío y las obras de las que va hablando. Y entonces hoy precisamente estábamos hablando sobre César Rallejo, Cortázar y Eduardo Mallea. Pues probablemente habrá en mi cabeza resonancias de esos textos que de pronto salen aquí también. Bueno, lo primero entonces que quisiera decir es que había tres conceptos principales que para mí eran necesarios para hacer esa investigación. Y era, por un lado, la complejidad como manera de abordar la literatura. No creo que exista ninguna forma de estudio de la literatura que pertenezca a lo objetivo. Creo que es fundamental reconocer la manera en que los objetivos se juegan entre todo tipo de valoración. Cómo se construyen las valoraciones, desde dónde se construyen, cómo las valoraciones frente a lo que esté uno conociendo están dadas por sistemas de poder, por formas de comprensión. Y en eso el pensamiento complejo me servía para hacer esa mirada donde yo quería ver cómo en el siglo XX en una serie de autores y autoras latinoamericanos se daba esa conversación con otras maneras del conocimiento que podían desentir en algunos momentos de lo que podría uno pensar que es más hegemónico de la modernidad. El segundo concepto que era muy importante, que sigue siendo para mí, es un concepto que ha sido trabajado principalmente por Walter Mignolo, que es la diversalidad. Walter Mignolo dice, no nos sirve el concepto de universalidad, si la universalidad nos remite a una noción unívoca de forma cultural. Si existe una forma de valoración que permite demostrar qué es lo civilizado y qué es lo barro. Si existe una forma de comprensión que nos permite concebir qué es lo bueno y qué es lo malo desde una categoría creada por cierto sistema de poder. Y lo claro es que la noción de universalidad en la que nosotros nos movemos es una noción donde lo universal es aquello que es validado por ciertos sistemas hegemónicos. Entonces, la universalidad de alguna forma nos remite como a esa manera de concebir la cultura que es que debe llegar a X forma de representación de manera histórica de desarrollo para hacerse realmente valiosa. Y entonces el concepto de universalidad lo que asume, sin perder de vista que los procesos de poder siguen siendo importantes y que pese a todo lo que supuestamente creímos en cierto momento con las teorías de la posmodernidad en que el centro se estaba difuminando, se estaba corriendo y sabemos que no es tan cierto. Es decir, que sabemos que los sistemas de poder siguen jugándose, pero tenemos la posibilidad de ver desde otros universos, desde otros paradigmas. Y esa pluralidad de paradigmas es lo que para él sería la diversalidad. Y a mí me parece que es otra forma fundamental para poder hacer un análisis, en este caso, de la literatura que yo estaba estudiando. Y lo tercero es cuál es el lugar de enunciación desde el cual se construye, en este caso, la forma en que yo estoy analizando la literatura. Ahorita en clase les contaba que hace poco en un concurso literario en Cúcuta, en el que yo fui de jurado, nos entramos ahí en una conversación sobre cuál era la narrativa colombiana que se estaba dando en este momento. Y siempre aparece la pelea de que hay una serie de autores que venden mucho, pero que a la mayoría de los autores les parece que son muy malos. Entonces, yo, con una perspectiva que tiende como a pensarse de manera quizás más histórica o más en proceso, creo que la literatura se hace a muchas manos, que esos que para algunos son malas obras son necesarias para que se construyan las que después creemos que son buenas. Porque es un proceso de construcción, de procesos simbólicos, sociales, que se van dando dentro, en este caso, de una literatura nacional como la colombiana. Entonces, yo defiendo el caso de algunos de esos autores. Por ejemplo, yo creo que dentro de un tiempo, si no ya, va a ser imposible pensarse qué es la literatura sobre Bogotá sin la obra de María Mendoza. Ellos saltaron cuando yo dije eso y una de las personas se paró a decir que uno tenía que estar en capacidad de valorar y decir qué es mala literatura. Y entonces yo le dije, sí, yo puedo valorar, pero yo solamente puedo llegar a decir qué es para mí buena y mala literatura. ¿Sí? O sea, yo puedo decir a mí qué libros me parecen buenos y qué libros me parecen malos. Y por supuesto puedo justificar eso con un montón de conocimiento que he ido construyendo. Pero eso no significa que yo represento la posibilidad de que haya un conocimiento que realmente, objetivamente, es capaz de decir qué es buena y qué es mala literatura. Eso para mí no es posible. Entonces, si eso no es posible, ¿cuál es la tarea de un crítico? De una persona que lee y conversa con la literatura. Bueno, para mí, la tarea es que uno sea capaz de mostrar desde qué andamiaje está parado para poder construir y hablar con esos textos. Y eso me parece fundamental, estar pensándose, y creo que es la tarea del que lee y el que lee en cualquier momento, ¿no? Es ser capaz de mover, primero de reconocer desde qué sistema de valoraciones está pensando, está escribiendo y está conversando. Y luego de reconocer desde qué sistema, darse cuenta hasta dónde podría moverse ese sistema. ¿Qué significa correrse un poco más allá? ¿Sí? Tratar de jalar un poco la manera en que uno lee para diferentes lados, a ver cómo es posible sarantear eso que ya no le parecía que estaba normalizado. Hoy un alumno, hablando sobre eso, bueno, porque yo estaba en esta misma conversación, ¿no? Entonces, estábamos diciendo, bueno, pero hay textos de la literatura que ya se sabe que se salvaron porque son muy buena literatura. Y él puso un ejemplo que me sirvió mucho porque tenía yo el contraejemplo. Y fue, por ejemplo, Dostoyevsky. Crimen y castigo es una novela que definitivamente se sabe que es una buena novela, me ha pasado la historia. Y yo le dije, imagínense que en el Departamento de Literatura de la Universidad Nacional hay una profesora rusa. Y para la profesora rusa nuestra, que es la profesora Marina Cosmina, Dostoyevsky es Mario Mendoza. Tal cual. Yo le he oído decir unas cosas de Dostoyevsky a Marina que a mí me dejan asustada, porque además, no solo he leído a Dostoyevsky, sino que he leído autores que quiero mucho, que quieren mucho a Dostoyevsky. Para ella es pésime. Pésime. Es decir, no quiere decir que la valoración de ella es la única que cuenta. Por supuesto, la valoración de cualquiera de nosotros leyendo a Dostoyevsky puede pensar que Dostoyevsky no tiene por qué ser pésime. Pero lo que me parecía interesante es mostrar cómo nosotros estamos montados en una valoración en que Dostoyevsky no puede ser Mario Mendoza. Para ella sí. Para ella era un autor que vendía y que era como poco inteligente y una literatura barata. Que no vale la pena. Es decir, trato de mostrar eso para decir desde dónde construyo una valoración. Desde qué sistema. Cómo se hace una manera de pensarse la literatura en este caso. Bueno, entonces... Yo elegí como una serie de temas que están en algunos de esos autores, pero probablemente me puedo ir pensando, no sé si por los temas o quizás algunos momentos de esos autores. Bueno, voy a arrancar con Macedonio. Macedonio es un autor que se ha vuelto de culto en la literatura latinoamericana durante mucho tiempo. No se leyó a Macedonio Fernández, sobre todo porque parecía ser un autor que no hacía literatura y que hacía unos textos muy enredados. Pero en un cierto momento, un escritor que se va volviendo el escritor del culto de la literatura latinoamericana del siglo XX, dice, era uno de mis grandes maestros. Y luego lo dicen varios más. El escritor de culto del que estoy hablando, por supuesto, es Jorge Luis Borges. Cuando él dice, es que Macedonio era uno de mis grandes maestros. Yo regreso a la Argentina después del viaje a Europa y el primer gran rostro que encuentro en el dársela cuando nos bajamos del barco es Macedonio Fernández porque era amigo de mi padre. Y después de que llevo a Buenos Aires, empiezo a ir a las tertulias, donde nos encontramos en el 11 con Macedonio, y empiezo a contar lo que significaba Macedonio. Y luego Macedonio además se transforma para ellos, para muchos escritores argentinos y latinoamericanos, en un mito que siempre rodea al escritor, que es ese ser que además de todo puede ser como un ascético de las palabras. Y es que en un cierto punto él escribe pero va dejando todo tirado, entonces son los acompañantes, los contortullos los que le recogen y le publican y le organizan. Él se muere su mujer, deja todo y empieza a vivir por ahí en hoteluchos. Y entonces, pues digamos que ese es un gran mito que siempre ronda la literatura. Bueno, no solamente la literatura, todos esos seres que de alguna manera están tocados por conocimiento, por capacidades artísticas, y eso hace que sea parte de ese mito. Pero también el tipo de literatura que hace. Yo he trabajado durante muchos años en la maestría de escrituras creativas aquí en la Universidad Nacional, y como profesora de escritura, siempre tengo muchas discusiones con mis colegas escritores, porque lo que dicen es, ¿para qué escribir complicado? ¿Para qué decir otro tipo de textos? Y a veces hay un poco como una búsqueda de que los estudiantes no abandonen algunos proyectos donde quisieran ser más experimentales en lo que están escribiendo. Y cuando se da esa conversación, yo sí creo que lo experimental es muy importante, y que hacer esa escritura es necesario también, no creo que es la única. Y cuando entonces se da la rediscusión, yo siempre digo, para mí sería imposible concebir mi relación con la literatura sin autores como Macedonio, que probablemente en un taller literario como este le diríamos, mejor no escriba eso, cuente una historia que se pueda entender. Y sería catastrófico. Probablemente Macedonio no lo lee mucha gente, y los autores que hagan ese tipo de escritura no los van a leer muchos, pero sí son importantes para la literatura porque producen transformaciones. Entonces, de Macedonio quiero mencionar dos cosas. Escribe un texto que además he escrito durante varias décadas que se llama El Museo de la Novela de la Eterna. Y es una novela que tiene, toda la gran parte de la novela son prólogos y prólogos y prólogos y prólogos y prólogos. Cuando llegamos a la novela, lo que es la novela al final casi no es novela. Y lo que está tratando de hacer Macedonio todo el tiempo, que además van a ser cosas muy importantes para los autores posteriores, son varias cosas. Por un lado, él dice, quiero escribir una novela donde nadie pueda sentirse tranquilo de ser. La literatura, de alguna manera, tiene esa noción, por un lado, de producir entretenimiento. La ha tenido siempre, no es novedoso. Pero a Macedonio le parecía que la literatura debía salirse del lugar confortable del entretenimiento y hacer que su lector se sintiera zarandeado, totalmente incómodo, entrando en un mundo del no ser, donde no puede haber estabilidad, donde no puede haber objetividad, donde no puede haber causalidad. Muchos de los temas que uno después reconoce como temas de Borges son temas que están en el Museo Granueva de la Terra. No necesariamente porque uno tenga que decir Borges los sacó solamente de ahí. No, porque son de una época. Porque pertenecen a un momento de preguntas que se está haciendo el mundo y de muchas maneras distintas se están haciendo y entonces, pues por supuesto, se las va a hacer la base Macedonio y la base Borges. Pero uno ve en la literatura argentina que en Macedonio está con eso de muchísimas cosas. En el Museo Granueva de la Novela Laterna va a poner también en tela de juicio la idea de la ficción como un lugar donde se construye un mundo que se autocontiene. No hay mundo que se autocontiene. No va a haber en ningún momento un texto en el que uno dice ¡Ah! Ahora sí de verdad es la novela. Ahora sí me están contando la historia. Y es de nuevo, o sea, si por un lado es al sujeto lo tomo y le hago imposible sentir que él es un sujeto como tal. ¿Sí? Le quiero crear un mundo donde no puede ser un yo permanente. Además le pido que sea un lector que no puede creer que hay un solo momento en el que la lectura entra en la ficción. Usted está llamado a sentir todo el tiempo que yo le estoy escribiendo, que yo le estoy hablando y que aquí estamos jugando y que además estoy metiendo el conocimiento para que usted esté en cuenta que yo juego. Porque esa va a ser una de las características importantes en Macedonio. Macedonio dentro de su sistema de conocimiento dice nosotros vivimos en un ensueño. En realidad no estamos en una capacidad de comprender porque estamos en un ensueño. Y lo que somos nosotros es una expresión del ensueño en que se reorganiza para cada uno de nosotros algo que está afuera que solo existe a través de la experiencia. Y que afuera es tremendamente caótico y adentro es otro caos distinto pero que se organiza para cada ser humano. Después, por ejemplo, en esa línea que va de uno a otro de los autores que vamos a estar mencionando ahorita, Borges toma eso y lo lleva al extremo. Por un lado, en la poesía, en la poesía de Borges, constantemente el universo, que para muchos, por ejemplo, en los años 70, en los 80, era un acto de tremenda erudición, de alguna manera es un juego precisamente que se burla, que ironiza el tema de qué es la historia con mayúsculas y qué es la historia con minúsculas. Entonces, uno lee los poemas y dice, sí, son una enumeración de un montón de cosas muy eruditas. Pero si los lee otra vez con más cuidado se da cuenta que puede pasar de Helena de Troya, de Schopenhauer, al rasguido de una guitarra, a un trozo de sal. Y en ese juego, de alguna manera, eso que es la historia con mayúsculas va en un patazo a la historia con minúsculas, se mueve de una forma más aleatoria, caótica, y todo va a justificarse solamente para un ser. Siempre, todos esos elementos que están en las enumeraciones se justifican para un momento de un ser que explica su situación hoy aquí. Puede más, bueno, ahorita puedo mencionar algunos cuando me pasa a hablar de Borges. Pero, por ejemplo, hay un poema donde hay toda una lista tremenda y lo que termina diciendo todas esas cosas se justificaron para que nuestras manos se encontraran. ¿Sí? Es decir, lo importante no estaba en que todo eso estuviera organizado afuera. Macedonio, afuera, lo que hay es un caos. La experiencia reorganiza en el sueño. No crean que es en objetividad. No crean que es en la finalidad de que hay una verdad posterior. No. Siempre en una forma caótica. Pero se reorganiza. Para cada sujeto. Para cada experiencia. Y luego, Borges lo que además va a decir es cada una de esas experiencias representa una imposibilidad de contar que, extrañamente, su única forma de existir es siendo contada. Es decir, la experiencia no tendría cómo contarse, pero va a ser contada de todas maneras. porque no tenemos más camino. Pero en ese ser contada, él, por ejemplo, recupera una cita de Chester donde dice que es increíble que a través del sistema de chillidos y gritos seamos capaces de creer que podemos mostrar la experiencia. ¿No? Y eso viene en Macedonio y pasa después por Borges. Luego, en Macedonio, como va a estar también en Clarice Dispector, hay, de maneras muy diferentes, pero ahora mostraré más o menos cómo, hay una conversación con la filosofía occidental y él está de alguna manera jugando con eso, que es otra herencia para Borges. Borges no toma la filosofía, ningún conocimiento de los que Borges toma, lo toma como uno diría en los estudios culturales, por ejemplo, para defender las disciplinas uno dice, pero yo respeto como cada cual, cada ciencia pensaría. Borges, afortunadamente, no hacía eso, porque está jugando con todo eso, está transformándolo, volviéndolo siempre a otra forma de conocer y de alguna manera en Macedonio y en Clarice está jugando también eso. Entonces, hay un texto que se llama No todo es vigilia, la de los ojos abiertos, que es otra vez el juego entre estamos despiertos, pero en un ensueño donde nunca podemos estar despiertos. Él empieza a preguntarse sobre Kant y dice, para Macedonio, eso soy yo primero, para Macedonio la búsqueda de la ley universal, propósito bien conocido de la filosofía occidental, es un despropósito, sólo el ser puede encontrarse con la locura del ser, con la imposibilidad de organizar y explicar y más bien sentir la experiencia como proceso y no como fin último. Cito, con que pocas dudas un hombre que parte de un estado de espíritu de decisión crítica, sin restricción, de descubrimiento, que es tocado un día del misterio del mundo y por tanto se dispone a verlo tal como se presente a un examen incansable y sin anticipación alguna de juicio le haya pronto a esta realidad causal y casualmente conocida todas las leyes precisas para una magnífica ordenación, cuando más bien en el momento de sentir su misterio debiéramos esperar que no hallaríamos en ella más que la locura del ser tan sana y eterna como la más solemne ordenación. Bueno, luego su visión del arte por supuesto también es siempre imposibilidad, no va a haber un lugar de llegada y eso también pasa con Clarice Spector en su obra en general pero sobre todo en una novela que es su novela como más reflexiva sobre el conocimiento que es la pasión según GH. Entonces, tengo una cita de Macedonia que quisiera leerles y quizás luego me salte a algún momento de Clarice Spector. Entonces, en el curso de la novela La Terra dice lo siguiente. Aquella preocupación por la experiencia extravió a Kant de percibir el misterio por cerca del cual pasa quizá alguna vez su espíritu, la contingencia que cree constatar y afirma reiteradamente sin advertir que era todo el problema, que era lo que debía negarse o renunciar a la esperanza intelectual, el aquietamiento de la inteligencia a la inteligibilidad del ser que es lo mismo que la inteligencia del ser. Si el ser es ininteligible, la inteligencia es ininteligible, es decir, inexistente. Y una interrogación no habría sido nunca. Hago aquí dialéctica como las que hace Kant que sin embargo en cierto momento menosprecia la dialéctica. Yo creo que la dialéctica no tiene poder ni siquiera contra la dialéctica y creo, mucho más allá de Schopenhauer, no que la intuición es el fin de todo raciocinio en geometría, sino que toda dialéctica, doctrina y arte, toda conversación o libro se suman en gestiones verbales u otras para llevar al interlocutor o espectador a la misma intuición que está en nuestra imaginación o es nuestra percepción, a la misma imagen compuesta de imágenes y ordenación espacial y temporal con que nosotros vemos, tocamos, intuimos en suma. Bueno, Macedonio lo hace así, digamos, en unos textos donde está por un lado las novelas y el museo de la novela que juega con esos prólogos, los prólogos al lector, los prólogos a la forma de la lectura porque además dice debe haber dos maneras de lectura, debe haber un lector que es capaz de leer de manera salteada, es que todo se va a pagar todo. Tiene que cambiar las baterías en un punto. Yo sigo pero pues sé porque en las clases uno sabe que ya es que está a punto. Pregunta, es que yo sigo en las baterías que las traigo porque ya les va a... Bueno, Clarice Lispector en la opción según G.H. lo hace de una manera diferente. Decía que Macedonio se plantea el problema de la lectura y se debe haber un lector que es capaz de leer salteado, es decir, el lector que no busca la tranquilidad, que no busca el confort que luego conocemos muy bien en ese cuento de Cortázar que es continuidad de los parques, que es ese lector que se cierra tranquilo en el sofá en el sillón a leer y en realidad lo que le está pasando pareciera, no necesariamente es, es que ese mundo mismo en el que se encierra lo va a acabar a él. En este caso él dice el lector corrido es ese que no va a poder entrar en lo que yo estoy diciendo. El lector salteado es el lector que es capaz de leer sin esperar una verdad, sin esperar un mundo de ficción que lo envuelva y lo tranquilice, sin esperar una objetividad, sin tener un fin. Lee en una forma de conocer qué es la experiencia en sí misma ahí sucediendo. Clarice nos habla una novela que es bastante extraña, cuando a uno le preguntan ¿qué es la pasión según GH? Entonces, alguien puede decir no, la historia de una señora que está limpiando su casa un día abre un mueble y se encuentra una cucaracha. Sí, esa es la anécdota de la pasión según GH pero resulta que la pasión según GH por supuesto no es eso porque la literatura no son las anécdotas sino como una anécdota se cuenta que es otra cosa y nosotros somos lectores corridos así constantes como diría Macedonio y generalmente vamos en búsqueda de leer anécdotas ¿sí? Y entonces nos perdemos algo que es fascinante de la literatura y es que la anécdota no es más sino una anécdota cualquiera las anécdotas son pocas o son muchas pero de todas maneras solas no sirven hasta que no encuentran cómo contarse una vez que encuentran ese cómo contarse es cuando se vuelve realmente literatura entonces a mí me gustaba por ejemplo mostrar un ejemplo frente a eso de la anécdota porque este sirve porque la mayoría de la gente ha leído esa novela yo pregunto ¿qué es el turno? no sé ¿quién me quiere decir qué es el turno? ¿han leído el turno? ¿es el turno? es una historia de este hombre celoso que está obsesionado con la chica y que termina con patata ¿qué más es el turno? una historia porque se tiene la voz de Juan Pablo Castera hacia su mano ¿qué más? ¿se les ocurre que es el turno? el cuestionamiento sobre cómo una persona puede ser una realidad distinta a la que todos vemos ¿qué más? es que ya está empezando como a tener vacíos tal vez es la batería ¿qué más? ¿qué más creen que es el túnel? ¿cuándo se nos cuenta el túnel? ¿en qué momento empieza la historia en el túnel? ¿quiénes han leído el túnel? a ver que la mano vale más o menos si estoy tan perdida al pensar que si lo han leído mucho si no ¿cuándo empiezan a notarnos el túnel? al final al final de hecho si aquí la conoció aquí la mató y por acá nos está contando ¿cierto? ¿qué nos está contando? ¿la historia de amor? ¿cómo empezó? ¿sí nos está contando esa historia de amor o qué nos está contando? ¿qué dice que nos va a contar? ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo llegó a qué? ¿a estar encerrado? claro claro él dice les voy a contar por qué cometí el crimen yo soy Juan Pablo Castel ustedes todos saben quién soy yo yo más de la manera de llevarlo les voy a contar por qué cometí este crimen ¿sí? entonces el texto en realidad esa novela es una ¿cómo se llama? cuando un criminal está una confesión está en ese momento haciendo una confesión él nos va a contar qué pasó ¿sí? nosotros lo que estamos conociendo no es una historia de amor nosotros nos están contando una historia en ese sentido el texto es el texto de un sujeto que de alguna manera está en un delirio y nos va a tratar de explicar por qué fue que le sucedió lo que a ella sucedió que fue haberla matado a ella claro nos tiene que contar todo lo demás se regresa nos va a contar cómo la conoció cómo pasó todo nos va a dar todas sus versiones sobre el arte sus versiones sobre los críticos que le parecen lo peor del planeta nos va a hacer todas sus pero además que es algo de lo que después iba a hablar sobre Sato nos va a mostrar cómo un sujeto que cree en la lógica es incapaz de sostener la lógica para contar y adicionalmente nos está creando una novela policiaca que sucede dentro de un universo mental que es bien interesante porque nosotros estamos buscando el sentido del crimen pero lo que estamos conociendo es cómo esa mente se vuelve delirante y cómo va siendo incapaz de contar eso que promete contar que cuenta de alguna manera pero que no puede sostener dentro de la lógica en la que lo piensa contar ahora ahí pasa una cosa muy interesante Sábato dice cuando yo empecé a escribir esa novela la empecé en tercera persona entonces me di cuenta de dos cosas la primera es que no podía contarla en tercera porque la tercera persona se podía dar el lujo de juzgar a Juan Pablo Castel y tenía esa dificultad porque además dice él yo quería que mis lectores se sintieran arrastrados al mundo delirante de Castel la tercera persona en ese caso esa tercera persona era incapaz de arrastrarnos a ese mundo porque estaba por fuera porque qué es lo que logra y por eso estoy diciendo el cómo es muy importante en un texto qué es lo que logra ahí Sábato cuando nos mete en la mente el tipo no tenemos mundo de afuera solo existe ni siquiera la experiencia del tipo lo que nos está contando Juan Pablo Castel no son unos hechos a mí me gusta jugar siempre con mis estudiantes a decirles yo creo que María Iribarne no existe lo que yo les digo es si yo hiciera una película sobre el túnel lo que haría es una película donde María Iribarne no existe mira porque no podemos saber qué es lo que existe afuera solo tenemos ese mundo delirante de ese hombre ahora Sábato quería que nos sintiéramos arrastrados yo no sé si a ustedes les pasaba o no si será que los delirantes somos pocos pero yo sí sentía en muchos momentos que pese a saber que era un delirante yo me sentía identificada también entonces es como un poco terrorífico lo segundo que dice Sábato es yo quería escribir una novela que esto tiene que ver con la forma del conocimiento que concibe Sábato en su obra una novela sobre la incomunicabilidad del ser humano su incomunicación su soledad ontológica y empecé a escribir el toque y empiezo a escribir y voy escribiendo el túnel y me parece que lo que estoy haciendo es un texto banal sobre cosas concretas de celos y amor y rabia y dije no voy a escribir más esto no tiene sentido escribir más este texto porque lo que yo quiero contar es algo abstracto importante grande y entonces dice después me quedé pensando hasta que logré entender para poder seguir escribiendo primero en primera persona porque ya se dio cuenta que no nos podía pasar allá si no era así y luego dice entendí que la única manera que tenía el mundo la literatura para hablar de eso que supuestamente es lo abstracto y lo grande es a través de lo más concreto que son las emociones de los seres humanos y que son banales a él le parecía prosaico eso que estaba pasando ahí pero descubre que no hay más camino y eso es el sistema de conocimiento que vamos a ver después también de Sábato va a ser muy importante porque él está invirtiendo uno de los sistemas de valor más fuertes para nosotros en el conocimiento occidental y es que siempre creemos que el conocimiento de lo abstracto es lo que está más importante lo concreto no y Sábato lo invierte a mí me parecería que no hay que invertir hay que ponerlo digamos en unas formas distintas visualmente pero nuestra cultura cree que el conocimiento abstracto por ejemplo por supuesto está arriba y lo concreto está acá y Sábato tiende a invertirlo entonces eso me enroca con el libro de Clarín Lispector porque Clarín Lispector lo que hace es tomar una anécdota muy mal una mujer rica ya lo cambiaron gracias una mujer rica en Río de Janeiro que un día se levanta su sirvienta porque así lo traducen porque es la manera como lo diría esa mujer que es un personaje es un artista ella entonces ella se levanta ese día y decide limpiar la casa y entra al cuarto de servicio para limpiar y todo está en un plan con su casa y abre un closet y aparece una cucaracha esa es la anécdota una anécdota doméstica por supuesto una escritora como Clarín Lispector va a trabajar un poco desde ahí va a ser el conocimiento para ella desde esa anécdota doméstica cotidiana pero esa no es la novela la novela es la historia que nos cuenta una mujer que desde esa experiencia de encontrarse a esa cucaracha ahí en ese momento vive un estado como de anécdota o descubrimiento tremendo de algo que le pasa además muy emocionalmente pero que luego se va a entroncar muy fuerte con lo que puede significar el conocimiento ella a ver les leo un par de movimientos le pasan un montón de cosas por ejemplo le pasa que siente que existir en ese momento es el producto de la historia de la humanidad y no solo de la humanidad de las moléculas de una cosa pero lo vive además como en un nivel donde se va a algo muy primitivo y regresa a algo muy intelectual y se está oscilando todo el tiempo entonces tiene momentos como este no comprendo lo que he visto no sé si tengo el inicio de la novena tal vez no pero bueno leo esto no comprendo lo que he visto y ni siquiera sé si he visto ya que mis ojos han terminado por no distinguirse de la cosa viva solo con un inesperado temblor de niñas solo gracias a una anomalía en la continuidad interrumpida de mi civilización experimenté por un instante la bonificadora muerte la muerte selecta que me hizo palpar el prohibido tejido de la vida ella dice cuando la novela empieza que le acaba de pasar algo que le permite ser un ser humano que luego la va a unir con la cucaracha y con toda la historia con la muerte con todo pero dice perdí lo estable perdí lo que me podía mantener con la sensación de verdad yo era un sujeto que tenía tres piernas y en ese instante que me paré ahí y abrí esa puerta y abrí la cucaracha perdí una pierna y perdí la estabilidad y solo en ese momento empecé a conocer solo ahí pude sentir que se me estaban revelando cosas claro ella por supuesto pertenece a una tradición judía y va a estar insertando eso con su manera de concebir el mundo entonces leo otra cita por ejemplo de un momento sobre la muerte y dice vida y muerte han sido mías y yo he sido monstruosa mi valor fue el de un sonámbulo que simplemente avanza durante las horas de perdición tuve el valor de no componer ni organizar y sobre todo de no prever hasta entonces no había tenido el valor de dejarme guiar por lo que no conozco y rumbo a lo que desconozco mis previsiones condicionaban de antemano lo que venían lo que verían ahí se vuelven un montón de cosas que a nosotros como cultura nos pasan nosotros estamos enseñados a aprender de lo conocido no de lo desconocido claro el conocimiento siempre está buscando ir un poco más allá hacia lo desconocido pero la escuela en general está fundada en hacer un plan de enseñar lo que ya se conoció y además de enseñar lo que ya se conoció como si así se tuviera que conocer es claro que es una manera de conocer pero nosotros la aprendemos como si ese es el camino de conocer ¿no? y entonces uno dice ¿por qué eso en muchos momentos no está desnaturalizado? hay un texto de un crítico literario que hace una introducción a la teoría literaria en la introducción de la introducción dice que se encuentran dos personas en un lugar en Europa y ven una catedral entonces uno le dice al otro mira esta catedral desde tal siglo era una catedral gótica y le hace toda la explicación que podría hacer alguno de nosotros y el otro lo mira así y le dice que raras las formas en que usted es esa catedral para mí para mi cultura nada de esos referentes existirían a mí no me importa saber en qué año fue hecha me importa saber de qué fue hecha por ejemplo ahí ya estoy inventando no estoy citando a A.T. Riggenton pero un poco lo que él pone a conversar es cómo nosotros creemos que el atamiaje con el que nos parece que se analiza algo es pero no necesariamente es es la manera que hemos concebido para hacerlo y esa manera de concebirlo se vuelve lo conocido entonces uno va porque en la escuela en general está eso conocido que uno le va a entregar y en muchos casos no tenemos que cruzar el umbral hacia lo desconocido que es lo que está llamando la atención Macedonio diciendo venga mi novela yo le muestro el no ser usted cree que tiene que estar en la tranquilidad de pensar que es sobre todo siendo heredero de una cierta confianza en el sujeto en el ser que el siglo XX termina de romper Clarice Spector nos está diciendo solamente cuando quedé inestable fue capaz de conocer como no conocía lo que no podía conocer y ahí me uno con un elemento por ejemplo de Sabato donde en algunos ensayos hay uno en particular donde él dice que estaba un poco buscando cuestionando la ciencia como esa forma de la fe que fuimos construyendo nosotros en los últimos siglos y que de alguna manera nos parece que en la ciencia sí hay verdad y la verdad que tiene la ciencia y cómo conoce la ciencia es también una verdad y él dice es una forma de conocer y entonces la historia es que está un pescador con una red en un río pescando saca la red y llega un científico y dice con lo que él tiene ahí ah en este río solamente habría peces de tal tamaño y de tal de tales formas y no sé qué y llega otra persona y le dice qué pena pero usted está haciendo un juicio con base en la red que usted está viendo usted no está haciendo el juicio pensando en si fuera la red diferente si esta red tuviera unos huecos más pequeños probablemente saldrían cosas diferentes y es un poco la metáfora con cómo nos hablamos del conocimiento nosotros conocemos como una red y a veces no nos preguntamos cuál sería cómo sería esa red si tuviera unos huecos distintos y estos personajes están viviendo una experiencia de pensar el conocimiento es lanzarse a un momento donde eso que yo tengo como forma de conocer que me permite estar en la tranquilidad de lo que ya creo que es se me desaparece entré en una dimensión donde no puedo evitar lo que es conocido y eso es lo que le está pasando a este personaje dice el inspector ahí pues que hacha toda una vida de atención hace 15 siglos que yo no luchaba hace 15 siglos que yo no mataba hace 15 siglos que yo no moría toda una vida de atención sostenida se reunía ahora en mí y golpeaba como una campana muda cuyas liberaciones no necesitaba oír la reconocía como si por vez primera estuviese por fin al nivel de la naturaleza y cito otro pedazo una rapacidad totalmente controlada se apoderó de mí y por ser controlada era toda potencia hasta entonces nunca había sido dueña de mis poderes poderes que no entendía ni quería entender pero la vida en mí los había retenido para que un día por fin soltase esa materia desconocida feliz e inconsciente de que era finalmente yo yo sea lo que no sea y es el encuentro con la cucaracha porque en la cucaracha ella ve el tiempo en la cucaracha ve lo absurdo ve lo imposible ve lo innecesario pero todo se le devuelve a ella porque ella dice ese ser es el único que puede sobrevivir yo no ella sí lleva cuántos siglos aquí yo no entonces ¿qué me está diciendo? y la zarandea por complejo bueno yo no sé si paro con Macedonio y Clarice me pueden hacer preguntas o algo una más de esta de ella la identidad me está prohibida lo sé voy más a arriesgarme porque confío en mi cobardía futura y será mi cobardía esencial lo que me reorganizará de nuevo como persona no solamente a través de mi cobardía pero me reorganizaré a través del ritual con que ya nací tal como en lo neutro del semen está inherente el ritual de la vida la identidad está prohibida pero mi amor es tan grande que no resistiría mi deseo de penetrar en el tejido misterioso en esa plasma de donde quizás nunca más pueda salir hay un texto que me parece importante mencionar sobre Clarice si bien Macedonio juega en una conversación con el lector juega en una cosa donde está agrediendo al lector constantemente que es una manera como de ponerlo a pensar Clarice por el otro lado lo que hace es constantemente hablarle a un lector a un otro en realidad que no es tanto un lector como un otro que está ahí presente que es como el apoyo como esa mano que la va llevando y que lo quería mencionar porque es un ejemplo interesante que sucede en la literatura en otros momentos por ejemplo ahí yo tengo un momento más adelante trabajo como la versión en la poesía de América Latina que dan Pablo Neruda y Gabriela Mistral Pablo Neruda hace por ejemplo en las alturas de Machu Picchu una llegada seguramente triunfal muy masculina él llega y ve ese universo que está ahí mientras que Gabriela Mistral hace el recorrido y para hacer el recorrido necesita ir llevando a un cerratillo con el que ella va todo el tiempo y al que le va hablando me parece que son dos gestos muy importantes como conversación digamos dentro de esas representaciones de cómo se cuenta un continente como el continente americano bueno no sé si tienen alguna pregunta comentario aquí y luego pasamos a Zabato y a Borges